¿Cuál fue el peor plato y de quién que probaste durante tu época de... Tu regreso al Masterchef? Si se puede decir. Mi peor plato... Ya es que hay famosillos vinculados. No, no me da igual. Me recuerda de un plato bien horrible. Que parecía una bosta de vaca. Ah, si lo recuerdo. De Rodrigo... Y... Eran en equipo... ¿Con quién? ¿Rodrigo y quién? ¿Rodrigo Herrera? Si. No me acuerdo. Y creo que había un enredo porque tenían que cocinar... Partió un primer equipo. Y ellos tenían que terminar. Pero lo terminaron de la manera la más fea del mundo. Una bosta de vaca encima del mar. Una fea, 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 fea. Y eso fue... Hace tiempo que no había vivido un momento así tan intenso. Malo y feo. Mal y feo. Ni siquiera... Ni siquiera de sabor era rico. No. No. Y uno que me hizo reír mucho... Era el completo de la nati. La nati chefe. Me hizo como un completo... Así pituco. Ya. Y me cortó la salsicha en trocito. Era como... Nada que ver con lo que uno espera de un completo. Un buen completo. No sé. Eso sí. De verdad nos reímos mucho con este programa. No sé. No sé. No sé. No sé. Me cortó la estátua. No sé. Me cortó la salsicha. Lo sé. Obviamente si éu con mi de Purina... Lo sé.